hola qué tal en este vídeo veremos de manera bastante rápida y sencilla cómo podemos cambiar la contraseña de un router de pelín voy a entrar en primeramente en mi router en este caso mi router tiene la 10.0.244 2.1025 vale tengo esta ip porque este router está haciendo está trabajando como un router secundario es decir que tengo mi router principal que es el que me da conexión a internet y como la casa es un poco amplia vale se ha puesto este router de secundario para que pueda dar internet en la otra parte de la casa ya sea por wifi o por cable vale entonces una vez que estamos ya dentro de esta pantalla o si tú solamente tienes un router y quieres saber cuál es la ip que tienes que poner aquí para acceder a tu router solamente tienes que presionar windows r en tu teclado y escribir cmd esto nos llevará directamente a la consola de windows y aquí lo que vas a hacer es poner ipconfig vale cuando ponemos ipconfig nos va a dar información relacionada con nuestra tarjeta de red si nosotros estamos conectados a nuestro red por cable tenemos que buscar el adaptador de tener si estamos conectados a nuestra red a través de una red wifi tenemos que buscar el adaptador de red inalámbrica vale en mi caso yo estoy conectado por cable así que voy a fijarme en el adaptador de red ethernet y verás que tienes un apartado llamado puesta de enlace predeterminada la puerta de enlace predeterminada hace referencia a lo que es la ip de router vale por lo general esta puerta de enlace es el router entonces 10.0.0.1 es nuestro router y en mi caso he puesto 10.0.0 244 porque como te comentado anterior al principio del vídeo es un router secundario vale pero bueno tú en tu caso lo que tendrías que poner es si solamente tienes un router 10.0.0.1 bueno aclarado esto y una vez que estamos dentro de la configuración es decir de la interfaz de nuestro router pero es que te pide un usuario y una contraseña por lo general este usuario y esta contraseña es admin admin vale presionamos ponemos admin admin lo mismo que ponemos arriba lo ponemos abajo y verás una interfaz como esta es bastante es bastante simple de utilizar entonces en tu caso para cambiar la contraseña de tu router wifi solamente tienes que dirigir al apartado de wireless te vas aquí donde pone wireless y en la primera opción que es basic verás que tienes el nombre de la wifi tú aquí puedes modificar esto puedes poner cualquier otro nombre y le vas a dar guardar vale una vez que le des guardar ahora sí que vas a pasar a cambiarle la contraseña aquí lo que estamos cambiando es el nombre de nuestra wifi vale entonces para cambiar la contraseña te tienes que dirigir a donde pone wireless security una vez que estás dentro de wireless security verás que tienes aquí una contraseña un usuario una contraseña en la cual nos está indicando que la incitación es la wp a2 y el tipo de incitación es esta vale y aquí tendríamos lo que es la contraseña wifi una vez que tengamos ya cambiada la contraseña wifi lo único que tenemos que hacer es dar un clic sobre save para que guarde estos cambios en algunos casos te va a pedir reiniciar el router en otros ya no haría falta porque el firmware de router es decir en el sistema de router se ha ido actualizando para que no sea entre otras cosas necesario no reiniciar el router una vez que cambiamos la contraseña así que nada de esta manera es como podemos cambiar el usuario el usuario el nombre de la wifi y la contraseña wifi en un router de pelín espero que este vídeo te haya gustado te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscribirte a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo